Sigo, parte 2. Luego de eso me tenía que ver el anestesiólogo, me vio el anestesiólogo y me dijo que sí, que todo estaba bien. Y como a las 10 y 40 aproximadamente entré a pabellón quirúrgico, me canalizaron y entré a cirugía. La cirugía es súper sencilla, es la paroscópica, te abren un poquito aquí debajo del ombligo, dos puntos. Tomé solo dos puntos de ojo del ombligo y duró 10 minutos aproximadamente. En recuperación me fue bien con la anestesia, no tuve vómitos ni nada y ahí me tuvieron como hasta la una y ya me dieron salida. La recuperación siento que fue un poquito larga, sí me dolió, te voy a admitirlo, sí me dolió bastante. Sobre todo cuando estás acostada y te quieres levantar, duele. Es una presión en el abdomen, ahí donde están los puntos es doloroso, pero eso depende de cada cuerpo. Hay chicas que no les dolió, hay chicas que dicen que le duele, pero los gases, porque cuando operan por la paroscopia, te llenan como de gas el estómago. Y esos gases se quedan adentro, entonces se te mueven. A mí me dolió un poco los gases, uno siente que se le va como aquí abajo de las clavículas, en las costillas, en la espalda. Pero no sufrí tanto de eso, cuando tenía mucho dolor me daba un poquito de náuseas, pero todo salió bien, todo salió perfecto y no me arrepiento para nada de haberme hecho una cirugía. Como yo me la hice por EPS, el procedimiento fue totalmente gratis, mi EPS es Sura y ellos se encargan de pagar todo el proceso. Igual a las que el EPS no se los aprueba o se la quieren hacer más rápido, no quieren pasar por ese tipo de papeleo, pueden ir a Profamilia y hacerlo particular. Claro, esta base, según la factura que yo vi, está en 427 mil pesos, o sea, no me parece que sea una cirugía tan costosa, es bastante accesible. Y ya, así fue todo, fue una cirugía muy rápida y ya me siento totalmente recuperada. El día de ayer, 13 de septiembre, me quitaron los puntos, dolió un poquito, pero nada del otro mundo. Y pues bueno, sugiero a las chicas que ya se lo pensaron bien y que no quieren tener hijos y ven la posibilidad de hacérsela o quieren hacérsela, que lo hagan. Que lo hagan, que estén 100% seguras de su decisión y listo. Así que, eso fue todo por la historieta, gracias.